Durante una sesión municipal fue presentado el Plan de Desarrollo Humano Cantonal de el Cantón de Cotobrús. Este Plan 2024-2029 es un documento realizado por el municipio de este cantón mediante un proceso de consulta con actores sociales claves, utilizando un modelo participativo mediante redes de distrito, sesiones de trabajo realizadas a lo largo y ancho del cantón, con organizaciones comunales y vecinos de las localidades, colaboración de las instituciones desde el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Se promovió un proceso local inclusivo, participativo y de cohesión social propio de la cultura, las personas, las organizaciones, los pueblos, las comunidades, los distritos para el desarrollo del cantón, buscando mediante dimensiones la creación y el fortalecimiento de las capacidades sociales, culturales, productivas y políticas. La función pública debe promover el desarrollo rural, una función que ha sido encomendada y debe ser liderada por los municipios, enfocado en diferentes ejes estratégicos que coadyuven al avance general de Cotobrús mediante dinámicas integrales, sistemáticas y participativas que respeten el entorno, que permitan espacios a organizaciones brindando mayores oportunidades y que propicie un sentido de permanencia en los pobladores de Cotobrús de manera conjunta y articulada. Entre los diferentes actores sociales para que puedan lograr un mejor desarrollo y calidad de vida a los habitantes, orientando el tema económico, social, cultural, ambiental, deportivo, político e institucional.